Bueno, muy buenas tardes para todas y todos los apreciados funcionarios y funcionarias que se encuentran aquí en Bogotá y a través de la internet vía streaming, muy buenas tardes para todo el país y muchas gracias por atender esta invitación a este conversatorio. Hemos promovido este diálogo con nuestros ilustres participantes porque queremos poner sobre la mesa una situación de interés del Instituto de Medicina Legal, pero también de interés de toda la sociedad y en especial nuestra sociedad jurídica, nuestros ilustres abogados del país, nuestra administración de justicia. No sin antes, quiero agradecerles la presencia de ustedes y que Wilson Bogotá nos haga la presentación de nuestros ilustres visitantes. Bueno, buenas tardes para todos, para este conversatorio, como bien lo mencionaba el doctor Valdés, vamos a contar con la presencia de la doctora Marcela Abadía Cubillos, directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Penal de esa misma universidad, es magister y doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, donde por más de seis años se ha desempeñado como docente. También contamos con la presencia del doctor Augusto Ibañez Guzmán, director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y con juez del Tribunal Superior de Bogotá, él es abogado y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. También nos acompaña el doctor Ricardo Medina Rico, secretario académico de pregrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nuestra Señora del Rosario, él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Penal de la misma universidad, cuenta con una maestría en Justicia Criminal y doctorado en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo nos acompaña el doctor Darío Garzón Garzón, es asesor del despacho del señor Fiscal General de la Nación, es abogado especializado en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Libre. Tendremos para esta ocasión como moderador al doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, presidente de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, ISEF, es médico cirujano especialista en Antropología Forense de la Universidad Nacional de Colombia. Sin más preámbulos, para dar inicio damos la palabra al doctor Carlos Eduardo Valdés. Bueno, una vez pues, nuevamente agradeciendo la presencia de nuestros ilustres visitantes, vamos a comenzar este diálogo. Voy a plantear el tema que nos preocupa aquí al interior del Instituto de Medicina Legal. El tema está centrado en las valoraciones médico-legales de lesiones personales. Básicamente, en lo que hoy hacemos frente a la valoración médico-legal y nuestros conceptos médico-legales en torno a la incapacidad médico-legal y las secuelas. Y el problema surge cuando la ciudadanía hoy expresa un gran inconformismo por la administración de justicia. Las lesiones personales en este momento son el segundo delito en ocurrencia en el país. Y cuando uno ve que la persona que lesiona a otra, en la mayoría de los casos, cerca del 70% son personas conocidas, y que una vez se comete la conducta, pues hay en muchas ocasiones capturas en flagrancia. Y que resultado de esta conducta, entonces, la fiscalía que recibe conocimiento, lo primero que sucede es que le envía al lesionado a valoración al Instituto de Medicina Legal. Y ahí comienza el grave problema. Porque el Instituto de Medicina Legal, entonces, valora a la persona lesionada, inicialmente la valora, le da una incapacidad provisional, y va a citarla en más ocasiones para llegar a estudiar los criterios que determinan la incapacidad médico legal definitiva. Y dada la incapacidad definitiva, entonces le da nueva cita para hacer valoraciones de secuelas. En tanto eso ocurre, pues pueden haber pasado, como en algunos casos en Colombia, dos años. Dos años para poder determinar una secuela médico legal con características de transitorio permanente. Bien, la administración de justicia, pues en dos años no ha podido hacer la acusación, no ha podido presentar el escrito de acusación, no ha podido entonces avanzar en esto. Y teniendo imputado conocido. Entonces, con mucha razón, muchas de las víctimas hoy y de la sociedad en general, dice la justicia es inoperante, la justicia no se mueve, a nosotros nos critican, ¿cómo es posible que el Instituto de Medicina Legal esté dando citas a tan largo plazo? Etcétera, etcétera. Entonces, planteamos ese problema. Para abordar el problema, voy a plantear los criterios médico legales que en este momento nos impiden que el médico legista dé una incapacidad definitiva en muy corto tiempo. Y todo parte de la redacción, a mi juicio, voy a plantear el problema desde el director de Medicina Legal, por eso el debate queda abierto en cualquier momento. El problema surge con el artículo 111 del Código Penal, que se enuncia como lesiones, pero que la acción la describe como daño. Entonces, ahí viene una incongruencia. No, el tipo se llama lesiones, pero el verbo es dañar. Y dañar, entonces, tiene un significado diferente para el jurista, para el médico legista. En términos generales, y cito al doctor Guillermo Uribe Cuellar en sus escritos del año 38, cuando se promulgó el Código Penal del 36, el doctor Bernal Cuellar lo aclaraba. El daño es una desmejoría. Ese concepto del doctor, perdón, Bernal Cuellar, el doctor Guillermo Uribe Cuellar. El doctor Bernal Cuellar está invitado, pero hoy está en Panamá, entonces, por eso me acordé de él. El doctor Guillermo Uribe Cuellar, entonces, lo aclaraba. Definición que ha persistido durante mucho tiempo. El daño es una desmejoría, entonces, comienza el trasegar. Vamos a mirar las desmejorías. Y resulta que detectamos la desmejoría y entonces el código dice, a quienes hayan causado daño se aplicarán las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Y el 112 viene la incapacidad. Y el enunciado de la incapacidad es incapacidad para trabajar o enfermedad. Enunciado que ha causado en el gremio del derecho cualquier despiste, porque muchas ocasiones el abogado lo interpreta como una incapacidad laboral. Vuelvo y cito al doctor Guillermo Uribe Cuellar, que se daba la pela en el 38 y después en el año 44 cuando promulgó su libro. Ahí quedó claro. Y después en una sentencia de la Corte del año 52, del 18 de junio de 1952, que la Corte Suprema aclaró en esa sentencia el significado real de incapacidad para trabajar o enfermedad. ¿Quién tenía incapacidad para trabajar? El tejido lesionado, no la persona. Es el tejido lesionado. Si el daño es en el cuerpo, entonces se lesiona el tejido y genera incapacidad para trabajar. Pero si el daño es en la salud, no se genera incapacidad, sino enfermedad. Y ahí estaba. Hay confusión. Los abogados no nos entienden, nosotros no entendemos a los abogados. Y viene la otra situación. Artículo 111. Nos ponen a medir ese daño, esa incapacidad para trabajar en tres rangos. De 1 a 30, de 31 a 90 y más de 90. Como quien dicen, meta toda la medicina traumática en leve, moderado y severo. Toda la medicina traumática. Entonces el médico que hoy va a evaluar eso, va a tener dos criterios para poder medir ese daño y esa incapacidad para trabajar y enfermedad. Criterio de duración, que es un criterio de reparación de tejido biológico. Y un criterio de gravedad, en el cual se involucra la evolución del tejido lesionado. En el criterio de gravedad involucramos cómo evoluciona la reparación de ese tejido, incluyendo todas las complicaciones que se puedan presentar. Dicho eso, pues nosotros no podemos dictaminar esa incapacidad, sino hasta cuando el tejido se haya avanzado en su reparación y tengamos la mediana seguridad de que no va a haber ninguna complicación. Cuando es eso, después de que se produjo la lesión, cuando ya se vaya sanando. Después de que ha actuado el Sistema Nacional de Salud, después de que… Bueno, por eso nos demoramos en la incapacidad definitiva. Y una vez reparecen, entonces viene el artículo 113, 113 al 116, las secuelas. Las secuelas, que las secuelas tenemos que definir nosotros si la secuela es transitoria o es permanente. Pero para que poder evaluar la secuela, obviamente, uno, tiene que estar el daño ya reparado. Y dos, hay que evaluar si ese daño, porque la secuela es un daño que subsiste después de que se reparo el otro daño. Imaginemos, se fracturó el fémur de una persona y le quedó fue una cojera. Hay que evaluar si eso puede mejorar con el paso del tiempo o con tratamiento médico. Y para evaluar eso, ¿qué nos toca hacer? Pues esperar más tiempo. Y hay que evaluar entonces si es transitoria o permanente. De tal manera que ahí tenemos la coyuntura. Cuando yo planteé este problema, se me lanzó una idea descabellada, doctora Ibañez, doctora Marcela. Yo dije, mire, hay que reformular este tema, porque tal vez el tipo penal que yo lo veo descrito desde el Código del 36, tal vez fue hecho para la época y no para hoy. Otro de los aspectos que quiero poner en la mesa, ya para terminar, el último aspecto, es que hoy, como está la ley, van por la misma línea, la sanción por la injuria penal, es decir, por daño a la sociedad del infractor que violó la norma social, que se traduce en la pena, pero por la misma línea, va la reparación a la víctima. Por la misma línea. Entonces, claro, entonces con el mismo dictamen, entonces no solamente se fija la pena, sino también se utiliza para la reparación. Bueno, yo decía, hagamos una cosa, primero, separemos las dos cosas, que para la reparación a la víctima se tenga otro criterio, y que para determinar el daño, la afectación a la ley, a la sociedad por haber infringido una norma penal, pues se coja por otra línea. Y entonces yo planteaba, lo más fácil sería modificar la incapacidad y llegar hasta a abolir las secuelas, como lo existen en otros países. Entonces, pero esa es una idea loca, doctora Ibañez. Queda planteada, y esto es para discusión, queda planteada la discusión en torno al problema que tenemos en el Instituto de Medicina Legal y que somos conscientes, pero que no podemos hacer nada frente al problema. Bueno, entonces voy a, inicialmente, me encanta darle la palabra a la doctora Marcela Abadía, porque la conozco desde hace algunos años y sus conceptos, les confieso a todo el país, sus conceptos me enamoran. Doctor Valdés, gracias por esa declaración y me pone unos retos enormes. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, doctor Valdés, gracias al Instituto por los constantes apoyos que presta a la judicatura, así que agradable de estar en casa y, por supuesto, a quienes me acompañan en la mesa de discusión. Creo que, doctor Valdés, así como a usted lo enamoran mis conceptos, también he de decir que a mí siempre me han enamorado sus conceptos. Y creo que ese amor es lo que en la realidad debería reflejar lo que pensamos los discursos de los juristas y la manera que como construyen los discursos la ciencia y los médicos. Y cuando presentaba el problema lo presenta de una manera absolutamente clara y es esta esquizofrenia que tenemos en el mundo del derecho de tratar de incorporar o en qué manera incorporamos los discursos científicos para, de una u otra manera, buscar esa neutralidad y esa legitimidad en el derecho. En términos históricos, las ciencias penales, el derecho penal, ha buscado de una u otra manera contar con conceptos técnicos, científicos, con un método científico que le permitan impartir en términos de legitimidad la necesidad o no de castigo dependiendo de un daño. Pero, por supuesto, en este afán histórico de darle una legitimidad a las valoraciones del juez en derecho, creo que nos hemos pasado al otro lado. Nada más claro que la presentación que doctor Valdés ha hecho del discurso y es cómo hacemos hoy en día para tener una delimitación conceptual entre el daño del cual deben ocuparse los conceptos médicos, legales, de medicina legal y cuál el daño que en términos jurídicos debe evaluar un juez al momento de entender la lesión causada, la lesividad causada al daño. Entonces, el primer elemento que también quiero poner a consideración es debemos repensarnos la manera en que entendemos el daño y cómo lo estamos traduciendo al momento de impartir justicia y esto lo vemos no sólo en los delitos de lesiones personales, sino también cuando tratamos de construir el daño en la violencia sexual, etcétera, que creo que tenemos unas aproximaciones difíciles de encauzar en nuestra dogmática jurídica de lo que significa un daño. El segundo elemento es, claro, empieza a jugar una visión extensa del daño para un discurso científico versus una concepción del derecho del daño construida en un derecho penal como nuestro, construida a partir de una dogmática penal que si bien, por supuesto, da unos límites de garantía hacia los procesados, también es cierto que la dogmática penal ha terminado por hacernos pensar en unos términos muy limitados del daño. Entonces, creo que es una apuesta, cómo nos repensamos y nos reconstruimos un daño en delitos contra la vida y la integridad personal como son las lesiones y este vínculo que hacemos versus al daño biológico, como si las lesiones personales, la lesividad de las lesiones personales en términos jurídicos y de justicia estuvieran vinculados al daño biológico sobre el cuerpo, cuando hay una concepción que deberíamos repensarnos mucho más allá, que no necesariamente, por supuesto, y ahí, digamos, concuerdo con usted, por supuesto que seguimos necesitándonos y seguiremos necesitando las valoraciones médicos, legales, objetivas, pero cómo desvinculamos esta necesidad de justicia del juez hacia unas víctimas y cómo lo estamos vinculando. Entonces, eso como los puntos concretos es repensarnos el daño de acuerdo, cómo reconceptualizamos en términos dogmáticos, en términos de las normas, cómo hacemos para diferenciar un poco y tratar de progresar un poco en términos dogmáticos, en entender el daño y por otro lado una justicia a la que cada día los ciudadanos y con toda razón están viendo que se hace inoperante. Gracias, doctora Marcella. Doctora Marcella ha planteado una reflexión bien importante que la he escuchado también en algunos de nuestros compañeros funcionarios. Nuestra coordinadora del Grupo Nacional de Psiquiatría y Psicología precisamente ha querido presentar ella ante, para esta discusión, unas concepciones sobre los diferentes daños que se pueden dar, formas de daño que a veces no las tenemos en cuenta. Y me parece que aquí se abre otra puerta muy interesante y es conceptuar sobre el daño. Les quiero decir que si aquí los participantes que están aquí en Bogotá con nosotros en este hermoso auditorio, Rodrigo Lara Bonilla, quieren intervenirnos, sino que levanten la mano, porque de eso se trata, un conversatorio, ¿no? No que solamente hablemos aquí, sino que ustedes también puedan intervenir. ¿Está planteada la primera discusión? Sí, yo creo que hay que replantear ese daño. Definitivamente no tenemos una concepción moderna de cuánto se puede afectar y en qué tantos aspectos se puede afectar, no solamente la integridad personal, sino también la misma sociedad, por efectos de una violación de una norma. Le quiero dar la palabra al doctor Agustín Váñez. Doctor, ¿cómo ve usted ese problema que plantea el Instituto? Bueno, señor director, buenas tardes y a todos los colegas suyos y nuestros. Lo primero que quisiera decir es que retorno acá, estaba echando yo las cuentas mentales ahora, por aquí crucé desde el año 84, o sea que ya está un prescrito, o caduco se puede decir eso. Bueno, mire, importancia del tema. Vamos a dividir como por escenarios. La importancia del tema no solamente es en el tema de lesiones personales, agrandémoslo. Cuando se tuvo la oportunidad de participar en la Suprema Corte, en el año 2007, las estadísticas ofrecían una realidad para el país de un 70 o 75% de casaciones que tenían que ver con el tema de homicidio, los más reducidos, patrimoniales, un tanto más abultados, y delitos contra la administración pública. En el año 12, que tuvieron a bien darme de baja, las estadísticas son al contrario. El 70 o 75% es lesiones, violencia intrafamiliar, violencia de menores, y arrancó en loca carrera, de importancia, el tema del feminicidio. Entonces, quiero poner en resalto eso porque la importancia del tema es indiscutible. Los cambios que existen hoy y después del posacuerdo, que ya nos quitamos la guerra de encima y vemos otros temas, va a ser un punto de importancia. Estamos en esta dificultad y yo me recuerdo en el año tanto, yo creo que año 2000 y un poco antes, la misma discusión la tuvimos acá, pero con otro tema, el testigo experto. semejante dilema tan complicado de traer de la legislación argentina, un tema tan importante que era para la defensa y para la administración de justicia, una persona que le contara y sirviera asesor a la administración de justicia sobre temas correspondientes a lesiones y temas de medicina legal, y el complemento que era una ayuda específica y especial a la defensa para poderlo hacer. Entonces, me encuentro como en el mismo sitio, pero con tema diferente. ¿Qué es lo que pasa en esta circunstancia? Vamos por partes, como dijo don Jack Destripador. En el tema preciso de lesiones personales, la dialéctica comienza con dificultad, porque es un tipo penal incompleto. Una parte, que es la parte preceptiva, y de resto son partes sancionatorias. Seguimos en ese planteamiento de la legislación española, pero no ha habido cambio desde el año 36 hasta acá, sobre el punto aumentando uno que otro, aumento punitivo y uno que otra figura. Por fortuna en Colombia aún no se ha desarrollado totalmente el delito de golpes de la legislación española, pero no nos concito a traerlo. Dejémoslo un poquito allá, primero resolvamos este punto. Y usted con mucha precisión dice que el punto también se conecta con el tema de reparación de daño. Y ahí viene la primera dificultad de empeño. Mire, existen precedentes de la Corte Suprema de Justicia en donde debe haber una coherencia, y ahí la mayor dificultad, una coherencia entre la imputación, la acusación, la alegación, la sentencia y después la reparación. Si esto funciona tradicionalmente, no solamente va a haber atrasos judiciales, sino que no se van a resolver los temas. Porque si el fiscal necesita un factor de imputación fáctica y jurídica al momento de la imputación, y esta debe coincidir con la acusación y la sentencia, y estamos hablando de un tema correspondiente a una incapacidad que por su misma fórmula puede ser transitoria y puede ser permanente con secuelas o sin secuelas, definitivamente la sentencia no va a coincidir y vamos a habernos abocados a un tema, si eso es tan dogmático, estoy hablando, nos estamos abocando a un tema ineludible de nulidad. El punto es que nos toca hacer, y sigo a la doctora Marcialita, pero desde otro punto de vista, es que lo común es esto, el discurso. El discurso jurídico es una reconstrucción de verdad, y el discurso médico es una evaluación in situ. Es decir, que ahí sí tenemos que admitir que son dos elementos absolutamente diferentes que tenemos que compaginarlos de alguna manera. Y hay otra dificultad, que está siendo la primera y solamente en punto de lesiones, pero digo que el mundo es mucho más grande, que es la siguiente. La gente siempre se imagina que daño es igual a reparación, y que reparación es indemnización. Y estos conceptos hoy, en el mundo actual, no coinciden. Y no coinciden ni en lo jurídico, ni en lo médico. El planteamiento de daño es un planteamiento que nos toca a los penalistas devolvérselo al sistema jurídico, porque nosotros nos apropiamos de ciertas cosas y no las soltamos. El concepto de bien jurídico, ya nos tocó devolverlo. El concepto de la llamada indemnización, nos toca devolverlo también, porque tiene que ver con la reparación, y el concepto de daño también. Bien, porque es que el concepto de daño en el cuerpo, en la salud, es el daño visto, como usted bien lo dijo, el daño visto desde la óptica dogmática del año 36. Y no es la fórmula de observación del daño en el año 2017 y aquí en adelante, porque con las nuevas formulaciones hay juicios de existencia actual y hay juicios de pronóstico. Y hay que adaptarlo a eso. El médico puede dar un juicio in situ, desarrollado, pero el juez y el fiscal debe adaptarse a un daño de pronóstico, para que la imputación, no solamente la jurídica, sino la fáctica, sea acopable y sea perfectamente permeable para dar luz verde al proceso. Si nosotros cambiamos, en su momento estábamos hablando de indemnización, indemnización igual plata, nos tocó devolvernos. Reparación que puede ser indemnización, pero pueden ser otras cosas. Y por eso el incidente de reparación ya tiene otra formulación, otra presentación y otra pretensión. Entonces, bienvenido sea el debate, señor director Valdés, porque va a ilustrar una posibilidad o postura, sin incluir el delito de golpes, por favor, va a incluir un debate que concite a que la dificultad, no solamente en lesiones personales, sino en lo que se nos viene, que sea aumentada en tanta proporción, para que las palabras daño, la palabra permanente transitorio, la palabra secuelas y sin secuelas, tenga la posibilidad real, verídica, de tener una formulación procesal diferente a la dogmática estricta que tenemos hoy y que por eso pueden existir nulidades o impunidades, porque resulta que puede venir hasta la prescripción. Entonces, me parece, en buena hora dado el debate, estamos en momentos de ajustes, este criterio que estamos manejando y que usted nos pone a repensarlo, es exactamente, está en vía de construcción, cómo se construyó el tema del testigo experto. Sí, señor, muchas gracias. Gracias, doctora Iván. Bueno, también hay que decir que al interior aquí del instituto, desde hace más de 10 años, el tema venía siendo tratado con preocupación desde el gremio nuestro, desde el interior del instituto. Aquí tenemos, no están en este momento las personas médicos del área de clínica que hace 10, 12 años hacían estos debates y lo que nos ha faltado es avanzar en ello y plantear algunas soluciones frente a este tipo de situaciones. Doctor Ricardo, una de las soluciones, pues ya analizamos por este lado que necesitamos, como parte de la solución, definir el daño y definir los alcances que debe tener ese daño y el contexto en el cual lo vamos a enunciar. Doctor Ricardo, el tema de la incapacidad tal como lo planteábamos y si se logra definir un daño, ¿cómo cree usted que sea el giro que debamos dar? porque o bien podemos mantenerlo como el concepto de un tiempo para reparar, para volver a su estado, si no original, a su estado de funcionabilidad, el organismo, el bien tutelado, pero también podemos pensar en que esa incapacidad se fije por una proyección que haga el médico que proyecte cuánto tiempo, para que no se demorase tanto tiempo, sino que el médico al evaluar el daño, al evaluar el daño, hiciese una proyección como lo hace el médico clínico cuando formula un tratamiento y con eso fuese suficiente. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues doctor Barless, muchísimas gracias por la invitación y a todos los presentes, además, ¿por qué? Porque cuando me invitaron, la verdad dije, no sé qué voy a decir, porque acá están los más expertos en el tema y este panel de colegas, pues es abrumador saber estar acá con la doctora Marcela, con el doctor Ibañez, con el doctor Darío y por supuesto con usted maestro, es impresionante. Entonces, pues muchas gracias, espero no cometer alguna barbaridad, pero también creo que puedo ser un poco osado con las posiciones que voy a dar. En cuanto a lo que usted me dice, doctor, yo creo que tenemos la problemática que usted planteó y que la doctora Marcela nos dijo también y es la diferencia de ver los mundos desde lo jurídico y desde lo médico. Entonces, volverlo una proyección, de pronto le facilita las cosas, o más bien, las hace más claras para quien lo valora, pero de pronto para el fiscal y para el juez no va a ser tan claro. De pronto él va a estar, y de pronto el doctor Ibañez me va a corregir si me estoy equivocando, pero de pronto esa incapacidad, como la tenemos hoy en día en tiempo, le queda más fácil a él para poder fijar montos de penas, dentro de qué tipo penal estamos, qué vamos a imputar, etcétera, etcétera, dentro de esa misma congruencia que se ha planteado dentro de un proceso penal. Pero, y trayendo de pronto un poco a colación estas nuevas figuras de la ley 1826 del acusador privado y el procedimiento penal abreviado y todo lo que nos trae las masas que siempre exigen más y por eso nuestros legisladores sacan leyes buenas y no tan buenas, la proyección sí nos podría ayudar para poder dar una valoración que no alargue el proceso en el tiempo. Y yo, cuando comenzaban a hablar, decía ¿qué va a pasar con los acusadores privados? Pues si vemos esa ley 1826, la solicitud que haga la víctima o su abogado tiene que solucionarla el fiscal de conocimiento en un mes. Y en un mes es imposible que tengamos esa valoración. Es imposible. Y entonces, ¿quiénes son los malos? ¿El instituto? No. No. ¿Pero a quién le van a echar la culpa? ¿En dónde van a salir los medios? Es que el instituto no puede con esto. Y no sé si también se ha de pronto un poco arriesgado lo que voy a decir, pero cuando ocurrió en la historia del mundo la reforma se dijo que iba a haber cuántas religiones existieran tanto como cuántas interpretaciones de la Biblia puedan existir. Vamos a tener cuánto tipo de acusadores privados según las lesiones personales que se causen. Y tendremos el mismo número de solicitudes ante el instituto para que se lleven a cabo este tipo de valoraciones. Y no vamos a llegar nunca a tenerlas dentro de tiempos. Por lo cual, en ese caso, sí sería mucho mejor esa proyección y ver esa valoración clínica más que como la tenemos hoy en día, creería yo. De pronto, en ese sentido, sí sería mejor y no sólo mejor, sino que le quita una carga que no tiene por qué soportar el instituto. Y es esa presión de porque usted se demora, es que la justicia nunca llega, es que la justicia no sirve para nada. Y no creo que sea así. En eso estamos de acuerdo su radiografía, doctor. Y su concepto acerca de... Sí, sería aventurado dar una proyección, pero bueno, si uno quisiese que la administración de justicia fuese más efectiva, pues tendríamos que reducir los tiempos. Y ha tocado usted, doctor, este tema de... o dos temas, el acusador privado, y el planteamiento, las dificultades que tendría si empezamos a recibir esa cantidad de solicitudes con tiempos tan cortos como los contemplados en la ley 1826. Frente a ese tema, el doctor Darío ha trabajado mucho en eso. Y usted, ¿cómo lo ve, doctor Darío? ¿Qué posición se puede asumir? Porque los malos siempre vamos a resultar siendo la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de la Nación. Porque la administración de justicia falla porque, pues, los jueces, los fiscales no presentan a tiempo los escritos de acusación porque no van fundamentados. Y claro, eso sucede porque el Instituto de Medicina Legal cita a las personas seis, ocho meses después porque aquí cuando se viene con una orden judicial pues se les atiende tiempo después. Y esas son las mayores críticas. Hay una organización, les cuento esto, la organización Natalia Ponce León con la cual me reuní esta semana con mucha razón nos hacía esas quejas. Decía, mire, nosotros sabemos de la gran impunidad que en este tema hay, el tema de lesiones, una gran impunidad y no entendemos como que en la mayoría de los casos el indiciado es conocido y no se hace justicia. Y los tiempos y ¿cómo lo ve usted desde el trabajo que hice? Buenas tardes a todas y a todos. Saludos al doctor Carlos Valdez por la invitación a los compañeros de mesa de discusión. Recordaba ahorita que hace siete meses después de un comité ejecutivo de los lunes nos reunimos con el doctor Valdez para tratar ese tema de los reconocimientos médicos y si era factible que Medicina Legal acelerara esos reconocimientos médicos porque para nosotros que no intervenimos en la redacción de la ley veíamos con preocupación el tema de cómo en temas de flagrancia sobre todo los fiscales podían presentar escritos de acusación en 36 horas. Entonces citamos al doctor Carlos Valdez y le dijimos vamos a la oficina nos tomamos un tinto y usted nos trata de solucionar el problema. Es posible que los reconocimientos médicos con incapacidades y con consecuencias se puedan dar en 36 horas y la respuesta fue no y entonces nosotros le mostramos la ley le dijimos pues aquí esta ley dice que todas las lesiones personales se tramitarán por el procedimiento abreviado y que el procedimiento abreviado en el caso de captura de captura en flagrancia sobre todo el fiscal debe presentar escrito de acusación en términos de 36 horas y recuerdo la cara de sorpresa del doctor Valdez porque dijo un momentico pero eso yo no lo conocí y le dije pues ahí está es una ley que fue sancionada hace un mes nosotros estamos haciendo esta cartilla y estamos mirando a ver cómo es factible que un juez un fiscal presente escrito de acusación en esos términos y a partir de ese momento vimos el panorama bien oscuro bien oscuro o tan oscuro como está hoy porque definitivamente si no hay posibilidades de que medicina legal pues como no la tiene de presentar reconocimientos médicos definitivos en 36 horas pues la consecuencia es que una persona capturada en flagrancia por unas lesiones graves o muy graves entre privada de la libertad a una URI y en cuestión de media hora o una hora el fiscal diga que pena pero yo no puedo presentar no puedo hacer nada porque que el fiscal recibida las diligencias tiene que hacer tres juicios uno de legalidad de la captura y es posible que la persona esté legalmente capturada en flagrancia otro de si hay evidencia de para solicitar imposición de medida de aseguramiento tal como está en el procedimiento ordinario y uno puede decir con lo que el investigador me aportó es posible que haya evidencia pero tiene que hacer un tercer un tercer examen que es previo a la solicitud de legalización de imposición de medida de aseguramiento y es ¿puedo en este momento radicar en juicio a esta persona? y ahí empieza el desbarajuste porque si yo no tengo consecuencias si no tengo incapacidades y consecuencias definitivas no puedo radicar en juicio a no ser que uno comience a hacer malabares un malabar es que en la audiencia concentrada existe la posibilidad como existe en la audiencia de acusación del procedimiento ordinario de adicionar modificar o corregir el escrito de acusación y uno se pregunta si uno después de presentar un escrito de acusación no puede seguir o puede seguir haciendo no puede seguir haciendo investigación entonces para qué va a modificar adicionar o corregir un escrito de acusación es porque uno ha hecho después de la erradicación del escrito de acusación alguna cosa que lo lleva a modificar adicionar o corregir pero viene el problema de la defensa que pena usted me radicó a mí un escrito de acusación con cualquier cosa con lesiones provisionales de 60 días ahora usted no me puede venir a decir que las lesiones ya no son provisionales sino definitivas y que ya no son de 60 sino de 90 y que hay unas consecuencias porque como decía el doctor Ibáñez pues no sé hasta dónde es lógica la secuencia de imputación acusación verbalización de la acusación alegatos iniciales alegatos finales sentencia e incidente de reparación integral si eso tiene que ser lógico no hay ninguna posibilidad de modificar y entonces uno dice bueno y entonces para qué adicionar corregir o modificar un escrito de acusación o para qué la figura de la prueba sobreviniente o será que la prueba sobreviniente no más debe servir para favorecer al indiciado yo tengo la percepción de que en el sistema las partes deben terminar de investigar cuando el fiscal le da el uso de la palabra perdón cuando el juez le da el uso de la palabra al fiscal y le dice señor fiscal presente sus alegatos finales ahí se clausuró la investigación de ahí para atrás uno puede investigar porque entonces cómo 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 justifica uno una prueba sobreviniente ahora el legislador incurrió en una circunstancia gravísima y es que es posible la prueba sobreviniente siempre y cuando no desfavorezca la situación del procesado entonces uno dice entonces el fiscal no puede seguir investigando porque para seguir afianzando lo que dijo pues no tiene ningún sentido y eso mismo está en el procedimiento abreviado entonces prueba sobreviniente no sé cómo pueda presentar la fiscalía para favorecer al indiciado pues para eso está el defensor yo tuve una situación siendo fiscal delegado ante el tribunal de una prueba sobreviniente y tanto en primera como en segunda instancia el tribunal como la corte de la justicia me dijeron qué pena pero es que ahí se puede perjudicar al indiciado pues es que es para eso o para que siga investigando la fiscalía para masacrar al indiciado ese o no bueno pero si no se puede entonces hasta hasta cuando se radique el escrito de acusación la fiscalía puede investigar de ahí para adelante ya no se puede entonces si veo bien complicada la situación de las lesiones personales hablamos hemos hablado con el doctor Carlos Valdés perfectamente de este este tema en estos siete meses creo que hemos hablado unas cinco o seis veces la lapiada que se va a pegar medicina legal es complicadísima y es complicadísima por eso porque una persona capturada en flagrancia entra a la URI o por unas lesiones muy graves y no sé a la hora o a las dos horas bueno sale en libertad porque el fiscal no tiene evidencia para radicar en juicio a esa persona por la enciencia razón de que medicina legal lógicamente no ha podido ni establecer incapacidades definitivas ni mucho menos establecer consecuencias definitivas y eso no solamente va a ser un problema de pues en principio de fiscalía porque como el tema del acusador privado no es automático sino que tiene que ser a solicitud de parte entonces mientras no haya solicitud la investigación la adelanta la fiscalía con el auxilio de los reconocimientos médicos de medicina legal y ese problema pues persiste en el tema del acusador privado yo pensaría que los acusadores privados en lesiones personales no van a intervenir no creo yo creería que el acusador privado que primero va a ser representante de víctimas va a revisar y a controlar hasta cuando la fiscalía llega y ya cuando tenga todo listo ahí si solicita la conversión de la acción penal pero mientras exista la posibilidad de realizar algún acto de investigación pues va a dejar que eso lo tenga que hacer la fiscalía en todos los casos bueno en casi todos los casos yo creo que el único evento hablábamos ahorita con el doctor Ricardo de lo que hay el único evento en donde existiría posibilidad de acusador privado sería en el tema de falsedades marcarias en donde hay organizaciones con algún poder económico que creen que de pronto la investigación puede ser más rápida estando en manos de ellos que en manos de la fiscalía y que de todas maneras la experiencia ha mostrado que la gran investigación que hace la fiscalía es sencillamente recibir los documentos que estas entidades le entregan a la fiscalía o sea que allí lo que se obvia es el paso de que la empresa le entregue a la fiscalía sencillamente la empresa lo que hace es solicitar la conversión de la acción penal y sin necesidad de entregarle nada a la fiscalía ella hace su propia investigación de resto en los otros delitos posibilidades de que haya acusado privado no lo veo no lo veo porque es que meterse en la aventura del acusado privado es pues en primer lugar la contratación de un abogado y si producto de eso hay que hacer actos de investigación pues ese abogado no puede hacer actos de investigación porque se convierte en testigo entonces tiene que tener investigadores privados entonces eso es un costo bastante bastante elevado como para pensar por ejemplo que la señora que formula la denuncia por inasistencia alimentaria vaya a convertirse en acusador privado para perseguir al desgraciado que no le ha dado alimentos eso sí creo que no va a ser tan fácil esa más o menos es el panorama pero además quiero agregar lo siguiente en las estadísticas que fiscalía tiene en primer lugar durante ese mes y tres días que llevamos de ley 1826 el primer ranking de delitos de capturas en flagrancia son lesiones personales y la consecuencia obvia es que esas personas capturadas en flagrancia hoy están en libertad no no se ha dejado con mucho ánimo doctor no pero ese era el mismo ánimo que teníamos hace siete meses sí 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 o sea la incertidumbre sí la incertidumbre sí como ustedes se dan cuenta mire la situación es la situación que estamos abordando es tremendamente preocupante yo sé que del auditorio hay algunas personas que quieren quieren opinar gracias doctor valdés y gracias a los exponentes sí yo creo que lo que habría que mirar ¿cómo es tu nombre? Gabriel el barracín de la oficina de control disciplinario abogado es mirar yo creo que aquí habría que mirar el recurso humano calificado que entra a participar en esta investigación del delito como tal porque si bien es cierto se entraría a mirar la habilidad que tiene el fiscal y su equipo para poder entrar no sé si sea un exabruto a mirar el tema de la conciliación yo creo que la conciliación es una herramienta muy oportuna que puede tener la fiscalía como un medio para pues toda vez que entre las lesiones personales se permite esa reparación en cuanto a que como lo decía el doctor valdés tiene que estar el daño reparado en esa reparación yo creo que se puede evitar la hilación para entrar a que se pronuncie la justicia de fondo y poder entrar a fallar entonces por ejemplo en esa primera etapa la fiscalía podría entrar con la víctima a llegar a los acuerdos conciliatorios y así darle un apoyo al instituto en qué sentido en que si bien es cierto el instituto se está haciendo un pronunciamiento inicial con las primeras valoraciones que se hacen con esto ya tiene una herramienta el fiscal para que pueda entrar a llegar a un acuerdo entre la víctima y el victimario entonces yo creo que aquí podría entrar a mediar un papel importante y determinante por parte del fiscal y de esta manera poder resolver el caso a través del medio indemnizatorio ¿no? No sé si hay alguno doctor Darío Con relación a esa inquietud suya quiero hacer dos precisiones del artículo 71 y del artículo 74 de la ley 1826 la del artículo 71 que es la que refiere al tema de quiénes son los querellantes legítimos en ese artículo se introduce un parágrafo que en su momento causó un boom publicitario inmenso consecuencia de lo que dijeron los autores del parágrafo vea lo que dice el parágrafo cuando habla de querellantes legítimos que cuando el delito de hurto no haya sido puesto en conocimiento de la administración de justicia por el querellante legítimo por encontrarse una imposibilidad física o mental para interponer la querella esta podrá ser instaurada dentro del término legal por los miembros de la policía nacional y entonces allí se dijo esto es la solución como los querellantes legítimos en muchas oportunidades no quieren no están en posibilidades de formular la querella entonces démosle la posibilidad a la policía nacional para que en reemplazo del querellante legítimo formule la querella y ojo que estamos hablando de querellantes legítimos y de hurto y uno la primera pregunta que se hace es y que clase de hurto admite querella y el único delito de hurto que admite querella es el hurto simple porque los otros son investigables de oficio el hurto calificado o el hurto agravado y vaya uno a en teoría es muy fácil hablar del del hurto simple pero vaya uno a la realidad a ver cuando encuentra un hurto simple y eso es físicamente imposible ahora curiosamente mirando las estadísticas de la fiscalía encuentra uno que a partir de la ley 1826 ahora si están apareciendo los hurtos simples ¿cómo? no sé pero están apareciendo hurtos simples habría que revisar qué tan buena calificación están haciendo las personas que reciben las denuncias porque sinceramente en la realidad es muy difícil por no decir imposible que exista un hurto simple y ese sería el que podría poner en conocimiento la policía nacional y el segundo parágrafo al que me quiero referir es el parágrafo del artículo 74 allí en el artículo 74 se dice cuáles son las conductas querellables y en el parágrafo se dice que cuando el comportamiento objetivamente sea querellable pero la persona infractora sea capturada en flagrancia o el comportamiento sea realizado contra un menor de edad o contra un inimputable o el comportamiento como tal lleve consigo violencia contra la mujer ese delito querellable si sea en uno de esos eventos la investigación se inicia de oficio sin embargo en la práctica en este mes que se lleva hay algunos fiscales que recibían la denuncia y curiosamente en muchas oportunidades detrás de la denuncia viene la víctima y dice sabe que señor juez yo quiero o sabe que señor fiscal yo quiero conciliar con el indiciado y entonces los fiscales lo que la costumbre que han adquirido en este mes es decir bueno pues si van a conciliar para qué yo me voy a donde juez a legalizar captura a solicitar o a trasladar el escrito de acusación más bien conciliemos de una vez y la cantidad de negocios que hay conciliados sin necesidad de ir a donde juez es yo creo que por lo menos del 30 o del 40% entonces pues una cosa es lo que está diciendo la ley y otra cosa es lo que está diciendo la práctica y sobre todo la práctica entonces los fiscales están cogiendo por el camino yo no sé si relativamente fácil de conciliar algo que en la ley no está permitido conciliar por lo menos en principio porque vuelvo a insistir si la persona es capturada en flagrancia por un delito objetivamente creyable el fiscal debe iniciar la investigación y debe ir a donde juez pero están haciendo todo lo contrario o sea se quedaron en el procedimiento de la ley 906 conciliando previamente desafortunadamente el dilema si doctora como está tan pacífica la cosa pongámosle ruido a la sinfonía mire yo he estado en ambas partes de la baranda y hay una cuestión que se debe resaltar es que es muy difícil comparar un tema objetivo de material probatorio objetivo la jarra de un tema técnico que es de una elaboración científica lo digo por esto porque es que se critica recuerden ustedes que se criticó mucho a la corte porque hubo muy pocas sentencias en ley de justicia y paz y eso era lógico que fueran muy pocas porque es que la justicia no está para hacer sentencias en serie sino en serio pero el punto está que es muy diferente muy diferente un juicio que se inicia por un tema de fragancia de hurto de narcotráfico pese el narcótico el señor lo llevó etcétera etcétera mire la jarra esta es la jarra que se llevó 250 mil pesos que estaban en el cajero pues que son cuestiones objetivas a una fragancia de lesiones personales porque es que poner a medicina legalmente en 36 horas a dar un pronóstico fundante y fundado me parece que es bastante complicado de otro tema es este recuerden ustedes que yo vuelvo a la coherencia del proceso y y si me parte un poquito de Darío en esto que no es problema de defensa es problema del derecho de defensa porque es que el juicio realmente el juicio se inicia con la acusación es la pretensión penal y no se puede estar variando porque es exactamente el mismo diseño de la pretensión civil si alguna persona va a optar por un proceso ejecutivo cuando es ordinario pues lo va a perder si el fiscal va a pretender por unos hechos y unas circunstancias que no corresponden lo va a perder y así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia lo que también me preocupa y tiene mucha razón en eso estamos de acuerdo es que en la nueva ley hay bastantes mecanismos de interés yo no estoy diciendo que la ley sea mala que haya tenido fisuras hay que ponerla a funcionar las leyes hay que ponerla a funcionar ese es mi criterio hay que buscar la forma para ponerla a funcionar pero se concita por ejemplo a los constructores jurídicos ahora si aparecimos como que los constructores jurídicos son muy importantes los habían agotado casi que es un requisito que lo pasan simplemente porque el alumno se asoma a la puerta y dice aquí estoy y ya tiene certificado porque le quitaron todo el ejercicio y ahora sin ninguna revelación de precedente ni expertise lo ponen a semejante labor sin ninguna experiencia ustedes entenderán para donde va el tema del acusador privado cuando lo está llevando a un consultorio jurídico que no tiene y que le han agotado sus facultades y unos muchachos que la primera asomo al ejercicio profesional y que se van bien abocados por lo menos durante un año o algo más a una incertidumbre absolutamente absurdo pero es más no tienen equipo logístico porque se está reemplazando todo un equipo de fiscalía yo el otro día me fui para el externao y para la sabiduría para hacer una pregunta muy elemental en donde están los lugares en los cuales se va a guardar los elementos materiales probatorios a ver y en lesiones a ver ninguna universidad está preparada para eso y no tiene ni el equipo logístico de contaduría si es que es un tema de contaduría ni el equipo logístico porque no estaban diseñados para eso me parece que la ley toca poner a funcionar pero me parece que no se le puede exigir a medicina legal una experticia de tal magnitud en tal tiempo porque a mí me parece que una cosa es que la justicia debe ser rápida pero tampoco puede ser atropellada y por último hay un punto de mucha dificultad todos estos son actos jurídicos complejos y dentro de actos jurídicos complejos del proceso ya sea ordinario o sea abreviado se encuentra el material probatorio y dentro de eso esta medicina legal es que no se pueden ir cambiando conceptos a la sazón y la rapidez con que se quiere una ley porque decir que tienen la obligación de presentar la experticia en medicina legal o todo lo que tiene que ver con actividad absolutamente técnica o académica pues eso se puede decir en una ley pero no es cierto no es cierto y la ley va a fallar en su propósito porque está diciendo y exigiendo cuestiones que no corresponden mañana sacan un decreto se acaba la pobreza absoluta pues lamentablemente no se puede es la fórmula realista que se tenía que como acompañar por el ministerio de justicia creo yo creo yo tiene toda la razón creo que aquí hemos tocado y han tocado sobre usted temas muy importantes que podríamos tener tiempo para discutirlos pero creo que que podríamos pensar que un tema uno de los problemas que estamos planteando aquí es de la concepción teórica de lo que queremos castigar y en qué medida entonces el daño el discurso del daño desde el derecho desde la justicia etcétera y cómo las leyes están tratando de hacer diferenciaciones político-criminales a partir de la diferenciación de procedimientos por ejemplo la creación del acusador privado para aquellos tipos de lesividades que suponen por lo menos en una concepción una lesividad menor que suponen la necesidad de un procedimiento específico y abreviado y el otro grandísimo problema en el que creo que absolutamente estoy de acuerdo con ustedes son los problemas de implementación uno el problema de la concepción del problema la concepción de cómo nos repensamos el daño y cómo nos repensamos el daño en una dogmática jurídico-penal a veces un poco estática que nos limita con los conceptos versus a los grandísimos problemas de implementación por supuesto y esto es una claro mea culpa de cómo hacemos quizás y pretendemos a través de la ley modificar las realidades y cómo creamos una ley sin pensar en los problemas de implementación y por supuesto ahí están expuestos como lo han hecho ustedes los gravísimos problemas de implementación pero parte de la solución es tener por lo menos claros estos dos niveles de discurso el discurso de si estamos correctos por lo menos en términos político-criminales de hacia dónde vamos con las figuras del procedimiento abreviado para una criminalidad que no debería llegar o que debería en cierta medida y esa es la concepción que la fiscalía realmente se ocupe de los delitos realmente graves y que aquellas todas esas problemáticas tengan otras vías de escape hacia lo que queremos en términos político-criminales y el otro los problemas de implementación y cómo solucionamos los problemas de implementación pero el punto es y creo que un poco pensando en los términos de entonces conciliamos pero qué difícil conciliar si un procedimiento lo permite pero el otro procedimiento no lo permite y es como siempre estamos en este pensamiento esquizofrénico de cómo nos tomamos en serio la justicia restaurativa y entonces hacemos unas modificaciones sustanciales procesales penales de cómo implementamos la justicia restaurativa pero creo que en términos culturales todavía creo que nos queda muy difícil cómo hacemos realidad la justicia restaurativa y creo que de pronto me atrevo a decirlo pero yo si uno quiere hacer una apuesta osada de justicia restaurativa uno pudiese pensar una modificación en el tipo de los conceptos cómo hacemos una proyección del daño es decir digamos una solución concreta es ok tenemos un problema en la manera como está concebido el tipo penal hay unos problemas de implementación que van a posibilitar que en la práctica medicina legal haga lo que tiene que hacer con el efecto dominó para víctimas etcétera entonces repensemonos en términos cómo nos idealizamos una manera de cuantificar o de materializar ese daño sin esas concepciones naturalísticas esenciales que tiene que ser medicina legal un daño en términos de incapacidad laboral porque creo que es el momento en que tenemos que idearnos y ser un poco osados y atrevidos y replantearnos modificaciones no sólo en el procedimiento porque parte creo que de nuestros problemas es que siempre intentamos modificar el procedimiento pero no modificamos los conceptos teóricos básicos dogmáticos y quedamos anclados entonces cuando estamos tan anclados en la concepción teórica dogmática a un dogmático se le haría dificilísimo tratar de establecer el dolo o la imputación sin un daño cierto porque cómo se le ocurre no entendió las clases que nos daba aquí el profesor Ibáñez sobre el dolo etcétera y cómo se le ocurre usted no es penalista entonces creo que estamos en un momento y más cuando estamos repensando las categorías de justicia transicional en cómo de nuevo pensarnos el daño incluso desde modificaciones teóricas desde la dogmática y la concepción del delito ¿Alguna otra intersección? por favor yo soy poco optimista en la proyección de la de la ¿cómo es tu nombre? Sandra Beltrán abogada pues trabajé en la regional Bogotá y aprendí mucho de esto porque lo revisaba cada día y soy muy poco optimista ¿sí? porque habrán algunas situaciones algunos eventos donde las lesiones o el médico cuando está la unidad básica o incluso cuando está aquí en la sede central pues determinará bueno esto es una lesión que digamos que no implica una incapacidad superior que tiene determinado tipo de lesión y el periodo para que se restablezca ese tejido es X y ahí pues tranquilo el inconveniente está cuando esa lesión me va a generar unas interconsultas y esas interconsultas no las puede generar medicina legal porque entonces nosotros dejaríamos de ser parte del sector justicia y como esa coayuda al juez en su conocimiento y entraríamos a ser parte de la prestación del sistema de salud y nosotros pues somos bueno digo los médicos de esta institución nosotros nosotros pues somos instituciones bueno sí pero si yo no soy médica somos especialistas en forense no somos dermatólogos no somos que implica que cuando una persona llega al instituto por ejemplo a un reconocimiento por primera vez médico legal en la unidad básica UPJ el médico dice bueno esta persona presenta tal lesión yo dentro de mi informe médico legal conforme a que tengo ya un procedimiento preestablecido le digo a esta persona mire yo necesito que usted acude ante el fiscal porque yo necesito que usted vuelva y cuando usted vuelva necesito que usted tenga unas interconsultas con ortopedia que implica que las segundas consultas o las terceras consultas o interconsultas que se hace que se hacen en medicina legal no solamente dependen de nuestra disponibilidad de tiempo sino que también depende de la disponibilidad de tiempo de la EPS y eso que hace que complique la situación para poder establecer si existe una perturbación funcional si existe una perturbación psíquica cuando se remita a psiquiatría entonces en ese orden de ideas pues suena muy bonito porque sería muy operativo para la administración de justicia poder establecer una incapacidad pero en aras de mejorar la calidad de vida de las personas que han sido vulneradas en sus derechos o en sus bienes jurídicamente tutelados que es a lo que apunta el derecho penal entre comillas pues no es muy sí no es muy alentadora y lo que usted decía desde la dogmática todo es posible porque la letra lo aguanta todo y el papel también pero luego los escenarios y sobre todo los escenarios de violencia en Colombia son nefastos y las atenciones a salud también entonces yo pues por ese lado y la otra es que considero que hay que tener en cuenta que los médicos tienen una obligación no de resultados en una obligación de medios y en ese orden de ideas el médico cuando emite un concepto médico legal tiene que tener todas las herramientas desde el punto de vista médico forense para poder emitir un concepto médico legal y hacerse responsable de lo que está escribiendo porque eso es lo que va a sustentar ante un juez y en ese orden de ideas es casi volver a hacer una proyección es casi volver a una obligación de medios en una obligación de resultados y me parece que pues a nosotros los juristas siempre están también nos ha tenido esa digamos que ese tipo de obligación como atados y me parecería un poco irresponsable Muy bien ese planteamiento ¿Algún comentario? Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices y creo que cuando también intervino ahorita estaba encaminado a eso y es que no podemos volver la labor del médico con obligación de resultado y no solo en términos jurídicos sino hablemos de resultado de que queremos resultados y queremos sentencias y queremos sentencias condenatorias no, no, no no tiene que ser eso así entonces estoy totalmente de acuerdo contigo y me voy a tomar el atrevimiento de tocar unos temitas que fueron tocando aquí desde Gabriel a todos los panelistas primero en temas de la conciliación yo no creo que debamos seguir fomentando o más bien que busquemos fomentar la conciliación porque se fomenta y se fomenta mucho es más en ocasiones son las partes las que no quieren conciliar pero todos los que hemos estado en consultorio jurídico con una inasistencia alimentaria el fiscal quiere conciliar el estudiante también pero es la persona la que dice no, yo no yo lo quiero ver preso entonces pues hay que seguir en ese camino pero 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 yo creo que si los funcionarios si quieren y es como dice el doctor Darío es más lo están haciendo en temas pues de lo que decía el doctor Darío del acusador privado yo sí creo que eso se va a disparar un montón y esa es mi mayor preocupación por todo lo que se va a desencadenar por todos los actos de investigación porque la ley dice que los actos de investigación complejos entonces de manera excepcional el acusador privado podrá adelantarlos pero tendrá que solicitarlo ante el juez de control de garantías si el juez dice que no entonces tiene que el juez le ordena al fiscal o a quien haga las funciones para que adelante la investigación etcétera 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 y después sí trasladarlo al acusador privado entonces eso se vuelve difícil y no sé por ejemplo si estamos preparados no sólo para esos actos complejos sino actos simples de investigación por ejemplo acá en medicina legal sin que nos lleguen esas solicitudes de valoración de acusadores privados por todo lado ni sabemos cómo los vamos a recibir yo creería que va a ser algo por escrito y tiene que estar adjuntada a la orden de la fiscalía para ser acusador privado o si no pues no no es válida para nosotros como instituto y cuánto nos van a llegar cada cuánto nos van a llegar en qué cantidad van a llegar lo que decía el doctor Ibáñez en tema del consultorio jurídico estoy totalmente de acuerdo y creo que hay una mayor problemática y es que los estudiantes están un año en consultorio jurídico por ley este procedimiento se espera que sea de menos de un año pero todo puede pasar en Colombia y sólo se puede nombrar un acusador privado entonces cuando el estudiante cambie sustituya el proceso ¿qué va a pasar? ¿se revoca? por supuesto y otra vez tendrán que solicitar entonces yo creo que ahí van a estar los problemas y yo sí soy de los que cree que las pruebas van a ir en el maletíncito del estudiante y Dios no lo quiera lo atracan y se perdieron las pruebas porque eso puede pasar en Colombia no estamos preparados los consultorios jurídicos de las universidades para eso y sí creo que por eso creo yo que va a haber muchas personas que quieren quieren celeridad quieren justicia quieren justicia para ellos justicia se escondena no más ven la ley del corazón entonces dice esto se soluciona en dos días y van a comenzar a exigirnos eso y van a ir al consultorio a decirle es que allá no se funciona en la fiscalía no funciona eso y tenemos que reconocer que en la fiscalía pues hay muchos procesos y un fiscal puede tener ochocientos mil casos mil doscientos dos mil no sé un montón de casos y cada proceso camina según el mismo proceso no según el fiscal entonces algunos van a pasos agigantados otros van a solo a pasos y otros van gateando pero es por el propio procedimiento y por el mismo proceso por los mismos hechos entonces la gente como quiere soluciones rápidas irá al consultorio jurídico a decir necesito que condenen al que me pegó entonces yo sí creo que eso va a acelerar mucho lo del acusador privado y va a haber mucho en tema de la audiencia concentrada que decía el doctor Darío como para poder modificar lo que hicimos en el escrito de acusación yo creo que tampoco tenemos tiempo porque la ley nos dice que son 60 días para preparar la defensa y después de esos 60 días 10 días para llamar a la audiencia concentrada y creo que eso tiempo tampoco es el justo para que haya una buena valoración por parte de medicina legal entonces cuando el doctor Darío decía no es que son fue capturado en flagrancia y las lesiones fueron muy graves yo decía ojalá sean bien bien graves y el fiscal bien creativo y demuestre el ánimo de Candy y nos vamos por tentativa de homicidio porque es la única forma de poder alargar un poquito sí pues no se me ocurre algo más sería como lo mejor que podríamos hacer tips para solucionar sí es lo que yo haría la verdad y hay más problemas que uno puede ver y es por ejemplo cuando comiencen a llegarnos esas solicitudes al instituto ¿a dónde vamos a mandar los dictámenes? ¿se los vamos a mandar a los despachos de cada abogado a la casa de cada persona esos gastos que va a incurrir el instituto ¿de dónde van a salir? solo le pregunto doctor Valdés usted verá y van a comenzar a ser llamados como testigos ustedes y entonces se va a incrementar eso y laboralmente también va a ser muy difícil porque entonces habrá que haber un montón de audiencias pues un montón de trabajo aumentos doctor Valdés va a ser un poco complicado creo creo que esos son los puntos no me entiendo la letra en ocasiones pero esos son los puntos que quería tocar cada vez el panorama es más difícil cada vez que uno se adentra en el problema como que el problema nos trae muchas aristas a considerar ¿hay alguna otra intervención o vamos cerrando el tema? yo creo que vamos cerrando en aras a la disponibilidad de nuestros y nuestros invitados vamos a ir cerrando de lo mayor a lo menor yo creo que el punto el primer punto de cierre es mire estamos en una situación de crisis que hay que reconocer y es una situación de crisis real no es imaginaria primer punto segundo punto en esta situación de crisis tenemos dos decanos doctor Augusto doctor usted como jefe del área penal ¿no? de secretario académico secretario académico bueno pero mire este problema que es real que involucra al instituto de medicina legal que involucra la actividad probatoria debe ser abordado comencemos a abordarlo por la academia pero también gracias a la presencia de la doctora Marcela pero también desde el ejecutivo desde el ministerio de justicia porque es que yo les cuento una cosa este problema y refleja el segundo punto de cierre lo que nos está mostrando es que tradicionalmente el instituto nunca ha sido tenido en cuenta ¿sí? es que se formulan leyes en las cuales se crean unas situaciones de de eso románticas que involucran al instituto y sus actividades y ni siquiera yo me atrevo a pensar que quienes redactan no saben qué hace el instituto entonces como el instituto ha estado por fuera de esto pues lo que se ve son estos resultados y me parece que el tema amerita que le empecemos a dar un debate desde la academia con apoyo de del ministerio de la fiscalía general que ha motivado este tema del doctor nuestro Humberto ha estado muy pendiente de que debatamos esto que presentemos soluciones y obviamente la participación de nosotros nosotros tenemos que pasar de ser unos agentes pasivos del tema a volvernos definitivamente activos porque si la voz de nosotros no trasciende y las preocupaciones así como lo presentaba la doctora Beltrán las preocupaciones no trascienden pues mire nadie nos va a tener en cuenta entonces punto uno es una situación de crisis el punto dos amerita el debate aquí ya se han planteado varios debates tenemos que hacer un debate y en ese sentido hemos acogido de buena manera va a haber un debate aquí en el instituto sobre qué es daño y vamos a empezar a hablar de daño y daño y las diferentes formas de daño desde diferentes ángulos porque llevarlo a un daño a una concepción de 1936 la concepción que tenía el doctor Guillermo Uribe Cuaya a hoy es como que no no aguanta tenemos que empezar a hacer los debates vamos a hacer los debates del daño debates con ustedes los invitaremos y invitaremos a más universidades a mí me encanta que las universidades se integren con nosotros para analizar estos temas pero tampoco el tiempo el tiempo es para que nos quedemos haciendo debates sino que debemos empezar a construir soluciones es decir hacer planteamientos y trabajar en los planteamientos entonces creo que el segundo tema en tanto al daño en tanto al tema de la incapacidad al tema de las secuelas tenemos que hacerle un estudio bastante juicioso a la existencia de ese tipo de concepción cómo concebimos la incapacidad hoy después de que ha pasado cerca de 80 años 81 años cómo concebimos después de 81 años la incapacidad y las mismas secuelas hay otro tema que debatir la reparación tenemos tenemos ad portas un sistema transicional de justicia restaurativo en donde ustedes me han oído los funcionarios tenemos que prepararnos para trabajar ya no en el marco de pensar en la pena y con el fiscal que nos va diciendo hagan esto solicito esto sino en un sistema nuevo en donde lo que prevalece es la verdad y entonces aquí démosle el debate a lo restaurativo a la evaluación de medicina legal frente a la restauración que se le debe dar a la víctima son temas bien importantes que debemos debatir no sé si se me queda doctor por favor enclavar enclavar la actividad de medicina legal dentro de la dinámica procesal es que es que lo que está diciendo Darío es cierto el punto de poder hasta donde se puede hacer la investigación y hasta donde se puede llevar la demostración para que exista una total coherencia entre el proceso y la actividad del instituto ese punto ese sería el tercer punto un punto adicional que lo tocó el doctor Ricardo ahorita de últimos el tema frente al acusador privado el instituto de medicina legal tiene que tener más injerencia en en la preparación de los abogados a mí me llama la atención doctor Ibáñez que la mayoría de universidades la cátedra de medicina legal no es nuclear en algunas es selectiva en otras ni siquiera hay en el externado en pregrado no hay medicina legal había no entonces su época es hace poco bueno me retracto pero en la gran mayoría en la gran mayoría la cátedra de medicina legal es selectiva electiva entonces yo creo que para futuro y modernizar mucho el tema aquí hay otro tema que abordar y es la formación en derechos que hoy se tiene una formación que a mi juicio yo soy también profesor ustedes me conocen siempre en las cátedras en derecho a mi juicio el derecho se ha alejado mucho del desarrollo de la ciencia cuando uno le habla a un estudiante de ADN si no es porque ven novelas o ven si es ahí no sabría que es ADN entonces ese es otro de los problemas que tenemos que abordar el impacto que el instituto de medicina legal así como lo tiene la formación de médicos yo creo que debe ser más relevante en la formación de abogados porque quienes van a ser los que juzguen pues todo este daño todas estas situaciones pues jueces que deben haber tenido un desarrollo en este tema desarrollo como ustedes me contaron que se acordaban de estas aulas que pasaron por el instituto de medicina legal pues eso es lo que hay que hacer serían los cuatro puntos entonces para el cierre bueno yo antes de despedirlos y de agradecerles infinitamente la presencia quiero lanzar ya no es un punto ya quiero lanzar otra idea loca pero para otro momento no para este y lo quiero lanzar para el país para los médicos que debatan que cuestionen los médicos y los abogados las abogadas todo el mundo una locura algo comentaba el doctor Ibáñez al inicio de su presentación y era esto estos códigos penales a mi juicio los códigos el código penal a mi juicio soy médico doctor yo es machista es un código machista eminentemente a mí me da una tristeza cuando yo enseño delito violencia sexual tener que explicar el artículo 212 me da vergüenza que es acceso carnal a mi me da vergüenza te voy a decir oiga Colombia tuvo que describir el acceso porque aquí antes de eso los abogados cuestionaban que le meto perdóneme la expresión disculpe o sea eso es eso refleja un código eminentemente machista muy bien tradicionalmente nuestro código es eminentemente machista ahora bien resulta que la conducta las conductas de violencia en Colombia se han tenido han tenido tanta variación que hoy conocemos el feminicidio y está incorporado dentro del código penal pero resulta que el feminicidio lo conoce el médico forense desde hace mucho tiempo lo que pasa es que el médico forense digamos no había tenido elementos de juicio para expresarlo como si puede expresar la tortura porque como la tortura es un diagnóstico médico primero que un diagnóstico jurídico en Babilonia los médicos ya diagnosticaban la tortura aparece el feminicidio mi locura yo quiero que modernizar el decreto 786 del 16 de abril del 90 que es el que reglamenta la práctica de necropsias y le da el marco jurídico para que nosotros no dictaminemos conceptuemos sobre maneras de muerte el decreto 786 de hace 27 años nos permite emitir un concepto médico la manera de muerte es un concepto médico pero ahí nos dice la manera de muerte puede ser natural o violenta y la violenta puede ser homicidio suicidio accidente sin que eso signifique la palabra homicidio sin que eso signifique el tipo penal de homicidio mi locura porque no construimos y eso lo dejo para todo el país también para que porque no modernizamos también ese decreto y como manera de muerte construimos conceptos como homicidio feminicidio maltrato infantil es un diagnóstico médico el maltrato infantil y muertes por maltrato infantil entonces la idea sería tener dentro de nuestra legislación colombiana la posibilidad de que el médico forense conceptúe en manera de muerte más allá de homicidio suicidio accidente el feminicidio y el maltrato infantil como concepto médico es decir manera de muerte no y he conversado esto con algunos compañeros abogados ahí está mi secretaria general que me niega todo eso porque dice no porque se va a confundir con el tipo penal y entonces ahí nos vamos a ver más enredados y yo digo bueno eso de confundirnos eso confundidos ya estamos ahorita confundidos hace rato ahí queda en el tintero lo dejo para un próximo capítulo doctores doctora Marcela como siempre ustedes se ganan no he dicho sigo más enamorado de los conceptos cada día doctor Augusto usted ha sido una persona muy generosa de su tiempo le agradecemos todos nosotros los funcionarios funcionarias del instituto su presencia de igual manera doctor Ricardo tenemos unas excelentes relaciones con la universidad del rosario muy amable doctor Darío usted de la casa a usted le agradezco siempre usted de la casa somos de la casa de fiscalía medicina legal a ustedes compañeros y compañeras les agradezco mucho a todo el país trabajemos sobre este tema vamos a convocar otros otros reuniones voy a organizar grupos de discusión para construir yo espero que por lo menos podamos tener algo muy claro mucho más claro en antes de que finalice el año y tener unos planteamientos que el instituto pueda llevar a las instancias como el ministerio a las universidades llevar unos planteamientos claros y tener un planteamiento claro ante el fiscal general pero planteamientos construidos en consenso con participación de todos y todas y en una construcción colectiva no solamente los médicos los abogados los ingenieros los químicos los físicos los biólogos todos para construir esto porque somos un instituto interés no 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 Gracias por ver el video.